TV Red con el gentil auspicio de Rica Sur Presentan El Tiempo Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Ya estamos a mitad de semana con un día bastante agradable para nuestro otoño aquí en Punta Arena. A continuación, le quiero invitar a conocer el pronóstico del tiempo para mañana en su ciudad. Comenzando con Capital de Última Esperanza, Puerto Natales. Mañana se encontrará nublado con una mínima de 4 y una máxima probable de 9 grados. Torres del Paine estará nublado con una mínima de 6 y una máxima de 13 grados. Por venir se encontrará nublado con precipitaciones débiles con una mínima de 7 y una máxima de 11 grados. Visite nuestro showroom de Recasur Verco Center y podrá ver la variada cantidad de vehículos. Disfrutar de una excelente atención con toda la experiencia que ofrece Recasur. Seguimos revisando el tiempo a continuación para nuestra ciudad de Punta Arenas. Mañana se encontrará nublado con una mínima de 7 y una máxima de 12 grados. Puerto Williams estará con el cielo cubierto y probables precipitaciones con una mínima de 4 y una máxima de 8 grados. La Antártica chilena estará cubierto y con precipitaciones con una mínima de 0 y una máxima de 2 grados. La farmacia de turno para hoy es Cruz Verde ubicada en Avenida España 01375 y el Santoral para Mañana nos recuerda a Fidel. Y bien, hasta aquí el informe del tiempo. Sigan en compañía de su canal TV Red. Recuerde que TV Red a partir de las 22 horas está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Le cuento. Hoy es el Día Internacional del Libro y Derecho de Autor. Fomentemos la lectura y la protección de nuestros autores. Que descansen, que tengan muy buenas noches y mañana nos volvemos a encontrar en el tiempo. Con el gentil auspicio de Reca Sur, presentaron El Tiempo. Más romántico. Más. Mucho más. Mucho más atrevido. Eso. Mucho más hondero. Bien. Mucho más divertido. Mucho más seguro. Mucho más económico. Mucho más ecológico. Más. Un poco más. Eso. Suzuki se le dio. Mucho más. Ah. Y más colores. Respalgará a esta recasur de Erco Center. Horo. Host. discourse. Commerce. Jetzt. Nogost. Chul. $25. Chul. Ciu. Let. Chul. Chul. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y la aventura. Visítanos en Trans World Supply, Avenida Principal, Zona Franca. Si estás dispuesta a cambiar tu look. Los cortes de moda y entretenidos a diseños en colores que te llenarán de juventud. Las últimas tendencias. Salón Daniel Graglia. Lo mejor que te puede pasar por la cabeza. Ahora, junto al estilista Iván. Salón Daniel Graglia. Reservatura al 2-24-11-33. Caracol Austral, un lugar en donde puedes compartir y disfrutar. Te esperamos de lunes a sábado. Caracol Austral, tu centro comercial. Para degustar, exquisiteces con el sabor y aroma de un paladar exigente. Para saborear, de una gastronomía a la carta de nuestros clientes. Para un encuentro con amigos y la familia. Sangre de toro. Lunch and Restaurant. Lautaro Navarro 967. Reservas 2-24-64-10. Salón procedure. Salón calor Royal YouTube. Salón Omega Speed. Salónivos. Salón mapa del canal.